Buenísimas a todos amigos míos y bienvenidos una vez más a mi patinete 365 Hoy para todos vosotros os traigo una noticia súper interesante y es que ya se pueden trucar, modificar, liberar, piratear los patinetes eléctricos de Niu Si, son unos patinetes eléctricos que todo el mundo estaba esperando ya que pudiésemos modificarlos porque son patinetes eléctricos muy robustos, muy potentes pero que están limitados a una velocidad de 25 km por hora, ojo que es lo legal aquí en España, pero yo ahí no me meto y tengo que deciros que a día de hoy ya se pueden liberar gracias al pedazo de currazo que se han pegado unas personas en desarrollar un método que además es muy fácil, es muy seguro y encima lo han decidido compartir de forma gratuita para todos vosotros Aquí debajo en la descripción de este vídeo voy a dejaros todos los enlaces de todos los usuarios que han colaborado y han desarrollado este proyecto para que los que podáis pues ofrecer un poquito su apoyo a través de Paypal o por lo menos hablarles y darles las gracias o dejarles algún comentario Es muy importante ya que se han pegado un currazo de la hostia que por lo menos pues de parte de toda la comunidad los acojamos como debe de ser y sobre todo pues que agradezcamos que hayan compartido este pedazo de proyecto de forma gratuita Así que amigos sin más dilación ¡Comenzamos! Pues comenzamos amigos con el proceso de hackeo En mi caso tengo un New Kaki 3 versión Pro pero recordad que este método es compatible con todos los patinetes actuales de New quiero decir es compatible con el Kaki 2, con el Kaki 3, el Pro, el Sport e incluso con el Kaki 3 Max que es reciente Lo único que vamos a necesitar es un móvil Android ¡Ojo! Importante porque todavía este método no está disponible para iOS ni tampoco se existirá en un futuro Así que si lo queréis hacer y tenéis un iPhone pues os recomiendo que pidáis a alguien prestado un momento un móvil Android para realizar el proceso y luego vais a poder seguir utilizando vuestro iPhone También si no tenéis un móvil recordad que con una tablet también podréis hacer el mismo proceso que vamos a hacer ahora mismo Bueno lo primero que tenemos que hacer es desinstalar la aplicación de New que tengamos instalada Si no la tenemos instalada pues un paso menos y si la tenemos instalada pues la eliminamos Así de sencillo, vamos a buscar aquí New, vamos a aguantar, desinstalar, aceptamos y ya desinstalamos la aplicación de New Una vez desinstalada ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno pues tenemos que bajarnos una nueva aplicación de New pero no desde el Play Store sino una personalizada ¿Cómo la descargamos? Pues simplemente entramos a la página web de la comunidad os la voy a dejar aquí debajo en la descripción de este vídeo Nada, en este descargo de responsabilidad pues nos podemos leer un poco las normas de que sabemos que es ilegal aumentar la velocidad del patinete y demás Bueno esto ya que cada uno lo haga bajo su responsabilidad Yo no me responsabilizo de nada lo que le pueda ocurrir a vuestros patinetes Yo os enseño el método y si os gusta lo podéis probar Vale pues nada, descargamos para aquí, bajamos para aquí abajo Y bueno aquí vais a ver una cosita interesante y es que bueno deciros que todo este trabajo al fin y al cabo viene desarrollado por una comunidad muy fuerte que tenemos en Telegram y sobre todo agradecimientos especiales Es a Null, Iván Cloud y Kami Alpha que son los responsables de que hoy os pueda traer este vídeo y son las personas que más horas les han tirado en el tema para buscar la información y para descubrir cómo podemos hackear o trucar el patinete de New Vale aquí debajo tenemos la aplicación que han modificado ellos como repito no es una aplicación oficial es una aplicación desarrollada por terceros que está modificada para poder instalar firmware Junto a este botón también tenéis el vídeo tutorial que os va a llevar a este mismo vídeo Luego también tenéis un grupo de New de Telegram que os aconsejo que os unáis para comentar dudas, experiencias, resultados y demás Y por último también tenemos los foros de la comunidad que también os recomiendo encarecidamente que os registréis allí porque siempre compartimos cualquier tipo de información y accesorios para los patinetes de New En este caso bueno vamos a dejarnos la aplicación de New pulsamos encima, bueno esto lo cerramos y automáticamente comenzará el proceso de descarga del archivo Vamos a esperar un momentito porque son aproximadamente unos 60 megas y ahora lo abrimos Ahí está, pulsamos el botón de abrir, lo instalamos y ahora nos dice si queremos instalar esta aplicación Instalar Es importante que si no tenéis las fuentes desconocidas para poder instalar aplicaciones fuera de Play Store y demás pues que lo tengáis activado para poder así instalar esta aplicación si no, no os va a dejar Bueno ahora ya pulsamos a abrir nos hace un acuerdo de aceptar esto es lo típico de la aplicación de New y ahora si tenéis que introducir vuestras credenciales de vuestra cuenta de New Si no tenéis una cuenta de New pues os la creáis pero seguramente ya la tenéis Voy a hacerlo yo Ahora si ya me he conectado con mi cuenta y el siguiente paso que tenemos que hacer porque bueno la aplicación vais a ver que es un 99% igual que la original porque realmente no se ha modificado prácticamente nada excepto un apartado que es justo el que vamos a entrar ahora mismo ese apartado se ubica abajo a la derecha en la ficha de yo una vez que entremos ahí pues arriba a la izquierda en la parte de configuración vamos a tener un botón que pone acerca de entramos dentro de ahí y aquí vamos a ver un menú personalizado que este es el currazo que se han pegado bastante los usuarios de la comunidad para desarrollarlo en este apartado es donde le podemos establecer qué archivo queramos que coja como actualización para que se aplique al patinete entonces lo que vamos a hacer realmente es cambiar la región del patinete y vamos a instalarle un firmware americano para que así pues el patinete eléctrico esté deslimitado así que vamos a irnos nuevamente a la página de la comunidad y aquí vais a encontraros un montón de firmware en función del patinete eléctrico que tengáis si tenéis el Pro, el Kaki 2 Pro, el Kaki 3 Sport, el Kaki 3 Pro, el Kaki 3 Max tenéis aquí todos los firmware en mi caso tengo que entrar dentro del Kaki 3 Pro que es mi patinete eléctrico y pulsar en el botón donde pone US porque la de US es la versión americana que nos va a permitir tener el patinete deslimitado si luego quisiésemos volver a limitarlo pues volveríamos a introducir la de EU así que ahora vamos a pulsar la de US y una vez que pulsamos encima pues se va a copiar y ahora vamos a entrar dentro de aquí lo vamos a pegar ahí está y le damos update una vez que haya montado ese botón le tenemos que pulsar aquí abajo está muy bien para copiarnos las credenciales y demás y es muy importante que estas credenciales las guardemos esto no se sabe muy bien para qué es pero aquí nos dice que las guardemos por si acaso ni uno algún día nos bloquea la aplicación o lo que sea así que bueno pues ahora las copiamos en un blog de notas y las guardamos vale nos vamos hacia atrás nos vamos otra vez hacia atrás y ahora lo que tenemos que hacer es conectar el patinete encendemos y nos conectamos a través del bluetooth le damos permisos obviamente porque si no no nos va a dejar vale pulsamos aquí para que acepte la comunicación y aquí es donde está realmente la gracia aquí nos salta una actualización para que el patinete eléctrico se actualice que no es una actualización oficial sino que más bien la actualización que han lanzado directamente los chicos que han desarrollado la aplicación para así meter el firmware americano le damos actualizar ahora y vamos a esperar a que se actualice ahí está la actualización aquí pone que se ha hecho correctamente ya como vemos aquí las versiones te las tenemos instaladas y ahora pues si queremos hacer la prueba voy a dejar esto por aquí y bueno vamos a hacer la prueba a ver qué tal va ahí está como veis ha pasado de los 25 km por hora hasta los 32 km por hora el patinete eléctrico ya lo tendríamos deslimitado pero aparte de ganar más velocidad también hemos desbloqueado unas funciones extra en nuestro patinete eléctrico como podría ser el arranque por patada y una especie de configuración que antes no teníamos disponible si entramos dentro del patinete eléctrico pulsamos aquí en yo encima del patinete aquí vamos a ver que tenemos un modo personalizado en este modo personalizado si lo activamos pues podemos establecerle el límite máximo de velocidad que queramos ponerle que si luego lo queremos tener limitado a 25 pues simplemente podríamos tener los limitados de aquí a 25 por ejemplo guardar vale y ahora si yo acelero pues como veis no pasa de 25 no pasa de 25 ahora que lo quiero tener la velocidad máxima desbloqueada pues ya está le doy a 32 ahí pulsamos en guardar y ahí como estáis viendo pues tenemos los 32 kilómetros por hora esto es una auténtica pasada que podamos tener esta velocidad y desde aquí ya os digo que muchísimas gracias a los usuarios de la comunidad a todos los que habéis estado colaborando con esta gente con Iván, con Kami Alpha, con Nur con todos esos usuarios, con Cloud también todos los que habéis estado en la comunidad estos días apoyando hasta las tantas de la noche compartiendo firmware, compartiendo experiencias haciendo pruebas y demás sobre todo dar la gracia a todos vosotros porque sin todo esto no solo los desarrolladores sino también los testers y toda la comunidad en general pues no tendría sentido hacer nada de esto y seguramente nunca hubiésemos llegado tan lejos si no hubiésemos estado juntos toda la comunidad de New Hispana así que desde aquí os mando ya un fuerte saludo a todos vosotros y como estáis viendo ya tenéis vuestro patinete eléctrico totalmente personalizado, trucado y de forma gratuita bueno ya habéis visto lo fácil, sencillo y rápido que ha sido modificar el firmware de nuestro patinete eléctrico de New tengo que deciros que la comunidad ahora mismo está muy volcada en los patinetes de New están muy interesadas y gracias a todas estas personas pues estamos consiguiendo que podamos tener firmware personalizado que podamos tener esta especie de desarrollo así que podamos tener esa personalización extra que no teníamos con el patinete de serie así que como os he comentado al principio del vídeo lo primero lo recalco y es muy importante que les ofrezcáis vuestro apoyo a los desarrolladores y vais a tener aquí debajo los enlaces en la descripción de este vídeo aprovechando la situación os comento que si Audaz que es una aplicación que llevan desarrollando muchísimo tiempo un grupo de usuarios para los patinetes eléctricos de Xiaomi con la que podemos modificar los firmware y demás pues a día de hoy ha anunciado que está trabajando también en los patinetes eléctricos de New así que será cuestión de tiempo que todos podamos no solo instalar firmware sino también poder personalizar los parámetros de los mismos imaginaros en vuestro patinet eléctrico de New pues puede modificar el amperaje la potencia el juego de las luces apagarlas, encenderlas regular todos los parámetros a nuestro antojo pues eso será posible si si Audaz saca una aplicación completa y sobre todo si recibe el apoyo que necesita de la comunidad así que nuevamente os digo que aquí debajo en la descripción de este vídeo vais a tener todos los enlaces de todos los usuarios que están metidos en este pedazo de meollo y en este pedazo de proyecto para que podáis apoyar su trabajo al igual que también os dejaré el enlace a nuestra comunidad de Telegram exclusiva de patinetes eléctricos de New así que si tienes uno únete ya porque por ahí todos los días estamos compartiendo experiencias accesorios pues estamos compartiendo también tutoriales etcétera os aconsejo grandemente que os unáis a través de ahí al igual que también os aconsejo que os unáis a nuestros foros de la comunidad también los tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo donde hablamos mucho acerca de los patinetes eléctricos de su desarrollo y su investigación por último comentaros que si os ha gustado el vídeo que espero que sí pues que le deis un fuerte like y lo compartáis con vuestros amigos al igual que también os recomiendo que si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia durante el proceso la instalación o lo que sea pues me lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios de este vídeo o en nuestra comunidad de Telegram arroba mi patinete 365 muy importante que si no estéis suscritos a este canal y os gusta la movilidad personal pues que directamente os suscribáis porque es totalmente gratuito y todas las semanas traigo aquí un vídeo nuevo por último decirte que por aquí debajo te dejo mis dos redes sociales por si acaso no me sigues pues que me sigas ya por allí y como siempre recordad que por aquí arriba os voy a dejar un vídeo de mi canal que seguramente no hayáis visto y os va a resultar muy interesante y por aquí os dejaré el enlace para que os suscribáis a este gran canal como siempre me despido yo soy Adrián esto ha sido mi patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!